El edificio del Departamento de Bomberos de la ciudad de Bluefields clama un SOS de rescate y ayuda para mejorar sus instalaciones que se encuentra en completo deterioro. Adicional a ello, el personal no cuenta con equipos adecuados de trabajo. Actualmente lo que es la parte estructural del edificio donde nos albergamos como dirección de bomberos pues se encuentra, como ustedes ven, un tanto, es lamentable después la situación, sobre todo la parte del techo. Esto ha sido producto, ustedes vivimos en la costa caribe, ¿me entienden? Y el viento, el sol, la lluvia, todo eso hace posible que la infraestructura se vaya deteriorando. En la ciudad de Bluefields han surgido emergencias de gran relevancia y a pesar de las limitantes, el personal del cuerpo de bomberos en esta ciudad, voluntarios en su mayoría, han atendido incendios, huracanes y otros acontecimientos en que se han visto envueltos los costeños. Hay problemas de edificio, hay problemas en los vehículos, solamente se cuenta con una pipa y una ambulancia y eso es problema, pero con eso contamos. Aprovecho para hacer el llamado a la población porque estas son instituciones que le dan un servicio a la población y requieren también del apoyo de la población. No se puede solo con un bombero porque a veces ni hay agua. Esa máquina ahora está necesitada para ir a un basurero porque necesita otro nuevo. Con todos los reales que agarran del impuesto, yo no sé por qué no busca cómo ayudar para comprar, para mejorar las cosas que necesitan la gente aquí en Bluefields. Se necesita de 200.000 córdobas aproximadamente para acondicionar estas instalaciones. Desde Bluefields informó Neida Dixon.